Es chocante y a veces pasa ese tipo de emociones, como que se pegan tanto que quieren matarlos, acribillarlos, perseguir. Empieza como una situación que a mí me parece como hasta tóxica. Y tú sabes que pasa mucho hablando de ese tema que dices, Belly. Tú estás con esa pareja y lo malo del caso es que la historia se repite. Crow Studios presenta En la red. Con nosotros, sus presentadoras oficiales, Isbeli Soto, Jainel Hungría, Adeis Naranjo y Grace Reyes. Bienvenidos a En la red. Señores, buenas noches. Estamos en La red. Bienvenidas, chicas. ¿Cómo están? La gente está esperando el contenido. Muy buenos comentarios dentro de nuestro canal de YouTube, el de Toxi y el de todo el edificio blanco. ¿Cómo están ustedes, chicas? Todo bien, todo bien. Y eso es bueno que lo menciones porque muchas personas dudaron de este programa y realmente están dejando comentarios muy positivos. Y de verdad que yo me siento muy agradecida por todos ustedes por estar en sintonía con nosotros también. La cuenta de Instagram está subiendo a millón. Ya tenemos cuatro mil y pico de seguidores. En pantalla les voy a dejar la cuenta para las personas que todavía no nos siguen y estén activos porque vienen mucho más. Vamos a hacer rifas, Marlon. Sí, vamos a ver con nuestros colaboradores. ¿Qué tú vas a traer para ti? Ay, mi amor, tú verás. ¿Cuánto tú vas a poner? Me atrevo a poner 50. ¿Cuánto? Está poderoso. Pero es que esto está dejando, mi amor. Vamos a ir organizando eso. Sí, vamos a hacerlo. Como siempre, señores, nosotros estamos encantados. Y como lo hemos dicho aquí, hemos trabajado fuerte llevándole contenido de valor y entretenimiento a todos ustedes, metiéndole un poquito de la farándula, pero no tanto. Solo estamos trabajando con amor y compasión. Así que nosotros nos sentimos agradecidos, pero no solo tienen que seguir la cuenta de nosotros, de la cuenta oficial, sino de cada uno de nosotros, señores. Ahí aparece. Síganos a cada uno de nosotros porque usted también se entretenga de lo que hay ahí. Mira, sabes que a días anteriores tuvimos la visita de una gran compañera, que es Evelyn, que se encuentra con nosotros aquí también como panelista. Yo estoy tratando de robármela porque me encanta su talento, ¿no? No, porque no vamos a sacar a Grey. Ay, mi amor. ¡Escúzame! Ah, tengo problemas. Vamos a tener problemas. Mira. Defiende a tu hermana. Sí, mimo. Defiéndela. Si tú no quieres tener problemas conmigo, vamos de una vez diciendo que tú no quieres estar aquí. No, yo te voy a decir una cosa. Nosotras podemos pelear entre nosotras, pero mira. Nadie de fuera se puede meter con ninguna de nosotras. Para que tú te esclaras. Pero no, tú sabes que tú estás aquí, de verdad, que esta es tu casa. Claro que sí. Y tú sabes que nosotros estamos encantadísimas de estar contigo. Mira, ella está en el picanteo, que hay que seguirlo, que está chulísimo su contenido. Y también en una nueva propuesta que hizo Toxia aquí, se llama Diferentemente. Está chulísimo discusión de algunos temas controversiales, pero nosotros también tenemos temas aquí. Y hoy vamos a hablar de la violencia. Este fin de semana han ocurrido muchísimas cosas dentro de nuestro país que han conmovido, no solamente a la sociedad dominicana, sino a todo el mundo. Mira, en Puerto Plata hubo una noche sangrienta. Mataron a una chica, una súper joven. Estaba hablando de eso, de las relaciones entre personas muy adultas y jovencitas y jovencitos que se están buscando de verdad un problema. ¿Qué piensan ustedes de esto, chicas? Pero es que Marlon, en sí en sí no se trata de una relación joven y adulta o una relación muy joven. Realmente, mira, porque vemos no solo los adultos que matan a las jovencitas, sino también hombres muy jóvenes que no se controlan porque creen que las mujeres son sus dueñas. Y cuando una mujer decide no estar con alguien, es una posición de no querer. Mira, hay cosas que no se obligan y es el respeto y el amor. El amor no se obliga y el respeto tampoco. Las dos cosas se ganan y esas son cosas donde no las puede cambiar nadie. No se trata de una persona mayor. Porque te lo voy a decir, a veces las malas decisiones en cualquier edad están a la puerta de la esquina. Pero es un tema de educación, es un tema de respeto y es un tema de crianza de valores con respecto al hombre. Lo que debemos ir cambiando nosotras como madres es cómo criamos a nuestros hijos. O sea, varón o sea, hembra. A las mujeres, a enseñarlas a darse a respetar desde su momento, no permitir agresiones. Y a los varones, saber que a las mujeres no se les peca ni con el pétalo o una rosa. Y Marlon, tú creo que fuiste criado de esa forma. Sí, total. Y creo que es la estructura. Nosotros como mujeres dejar el pasado. No, porque hace años los hombres tenían dos mujeres. Hace años. Estamos en pleno siglo XXI. Yo creo que va muy de la mano con esa parte que tú dices, Adens, de cómo vamos criando a nuestros hijos con ese machismo. O sea, incluso criamos a los hombres que no pueden ni siquiera hablar de lo que sienten. Porque realmente yo estoy un poco de acuerdo en que las mujeres, algunas, estamos como sumamente más empoderadas de la cuenta. O sea, atentamos. Pero para mí nunca va a ser justificable que el hombre llegue a ese punto. Y ahí es que viene el machismo. Cuando no aguanta que una mujer quizás le pegó los cuernos, quizás lo dejó por otro, quizás se burló de él porque así es que ellos lo ven. Y llega ese punto donde el hombre no sabe cómo tratar ese tema y sucede este tipo de situaciones. Yo entiendo que la inteligencia emocional es un factor que aquí en todos los países tercermundistas hace falta. Tú lo ves en los policías, en la misma escuela, hasta en el supermercado, tú vas a un empleado que no le importa decirte de tú a tú. Y entiendo que no saben cómo balancear sus emociones, no saben cómo lidiar con sus emociones. Y yo siento que eso también viene desde la crianza. Y no solo eso, mira, desde un principio, en el inicio de una relación que todo es color de rosa, siempre hay indicios. Cuando tú estás con una persona que empieza hasta a celarte con la ropa, con quien tú hablas, todos esos son indicios. Lo que pasa es que uno lo confunde con amor, pero eso no es amor. Entonces tú vas dejando que esa gotita de agua se vaya llenando en ese vaso hasta que se rebosa. La persona piensa que es tu dueño. Y no solamente vamos a hablar de los hombres. Esto también hay casos de mujeres. Que creen que ya el hombre es su prioridad, su propiedad y todo. ¿Tú me estás entendiendo? No firmaron un matrimonio, sino el hijo. Que tú no puedes seguir a fulana en Instagram. Que tú no puedes darle un like. Todo eso es así que se va sumando. Yo creo que esta educación psicológica es la que nosotros deberíamos de brindarles en nuestros hogares a los niños. Porque cuando un niño se cría sin su padre o se cría sin su madre, como que viene arrastrando esto. Mucha frustración. Cuando se consiguen una pareja, como que es chocante y a veces pasa ese tipo de emociones. Como que se pegan tanto que quieren matarlos, acribillarlos, perseguir. Empieza como una situación que a mí me parece como hasta tóxica. Y tú sabes que pasa mucho, hablando de ese tema que dices, Beli. Tú estás con esa pareja y lo malo del caso es que la historia se repite. Porque tú terminas esa relación y sigues el mismo patrón. Y eso pasa con nosotros. Así como estamos aquí, uno tiene un perfil de persona por equioe, por crianza, por lo que tú ve en tu papá o lo que sea. Y a veces hay que sacudirte y trabajarte mucho tu inteligencia emocional y tus emociones para tú poder elegir correctamente. Entonces, es un problema muy profundo que hay que tratarlo de raíz. También se ha normalizado la violencia entre la familia. Ese caso que se dio en, no sé si fue en Bávaro, por esas áreas donde la tía mató al niño. Porque el niño era inquieto o rompía cosas en la casa. Eso es algo también que se ha normalizado mucho, que por todo le quieren dar una pela a un niño. Entonces, yo tengo familiares varones que le daban tanto, que él tiene tanto rencor por dentro, que se convirtió en un hombre violento. Aunque él no quiere ser así, ya es un producto de sus circunstancias. Déjame decir algo antes que usted encambien el tema, con referente a lo que dice Jainet. También, cuando uno termina una relación, ya sea tóxica, uno no se da a ti. Me incluyo, porque realmente uno dice, hay un clavo, saca otro clavo. Pero ese es el peor error que uno puede hacer. Hay que aprender por qué no funcionó. Porque tú vas a ganar, porque tú vas a seguir ese patrón, buscándote personas que tú vas a pensar que era tu ex, y vas a comenzar a celarla igual, a controlarla igual, y ahí es que viene, que tú vas a dañar incluso a otra persona que está sana, y vamos a hacer una cadena de relaciones que no sirven. Absoluto. Y también, mira, algo, que es que la violencia no la podemos determinar porque mataron. Los tipos de violencia, hablamos de violencia verbal, gestual, actitudinal. Entonces, cada gesto que tú le vas, desprecios, despreciativos, todo este tipo de violencia. Mira, cuando tú tienes una pareja y tu pareja automáticamente deja de hablarte durante todo el día, sea hombre o mujer, te está violentando, porque está tentando contra tus emociones psicológicas. Calculaciones. Exactamente. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú empiezas a ver este tipo de conducta, tú estás siendo violentada. ¿Está molesto? No, no está molesto. ¿Está molesta? No, no está molesto. Enfréntalo. Mira, tú tienes que decirle, ven acá, ¿qué vamos a hacer? Entonces, vamos a un psicólogo, vamos a una terapia de pareja, vamos a buscarle solución, y o nos arreglamos o nos separamos. Porque te lo voy a decir así, mira, ese tipo de cosas se van viendo progresivamente hasta que verdaderamente llegue el momento que derramas, la gotica derrama todo, y ahí es donde viene la muerte. Y la familia muchas veces lo justifica. Ajá. Es increíble. O sea, yo he tenido personas cercanas, de verdad, es una situación muy difícil, que yo quisiera como que sacarlas, pero es un proceso, pero yo nunca lo maquillo. Siempre que me piden el consejo a esa persona, yo le digo, es que esto es lo que hay, que hasta el punto que lleva va a seguir empeorando, pero es difícil, mira, es muy difícil, la verdad que sí. Y mira, lo voy a hablar desde un punto de vista un poco personal, y le doy un consejo a muchas mujeres. Yo soy una madre y decidí separarme del papá de mi hija. No es ni bueno ni malo, decidí separarme de él, porque uno tiene que entender que si a ti te conocen de una forma, nadie te debe cambiar, porque también te estarían violentando tus derechos como persona y decisiones. Y tienes que darte un tiempo, como lo dices, Beli, como lo estamos hablando acá, para tomar la decisión de buscar una pareja y de meter esa persona en tu hogar, porque sea varón o hembra que tú tengas un hijo, recuérdate que esa persona no es el papá de tu bebé, no va a tener el amor que va a tener su padre o tú misma. Entonces tenemos que tener mucho ojo. Las necesidades que no nos cieguen, las necesidades no nos cieguen. Esforcémonos más y tú, mujer, esfuérzate más. Mira algo que pasó hace días. Eso es una violencia, dejar un niño abandonado. Y tenemos que tratar con urgencia el aspecto psicológico de la mujer. Justificándolo por posparto, no eres la primera mujer, ni la última, que vas a tener un hijo ni que vas a tener problemas posparto. Hay atenciones que podemos buscar. Así como puedes pedir dinero, así como lo puedes abandonar y así como dejaste que te lo dejaran adentro, evítalo, porque no tiene ningún derecho nadie a ser violentado desde su nacimiento abandonado como ni un perro tiene derecho a ser abandonado como lo has hecho con un bebé. No sé si me estoy, quizás en un momento, no sé si tú estés dispuesta a hablar de este tema, pero tú viviste mucho lo que es la violencia intrafamiliar. No lo digo tanto del aspecto tú como niña, sino tú como pareja. ¿Qué tú hiciste que te ayudó a salir? Porque, óyeme, hay experiencias personales que aunque no sea tu misma experiencia, pero te puede ayudar y guiar para tú poder decir, conchale, hasta aquí y voy a resolver esto. Tú sabes que a lo primero cuando yo estuve en mi primera relación estable, yo tenía también mucho rencor, mucha rabia de todo el abuso que me habían hecho a mí. Y yo peleaba con él, pero él entendía que yo tenía un trauma. Y yo comencé ahí cuando era un psicólogo y terapia y hablar, pero yo también estaba siendo violenta con él. Ok. Que me recuerda mucho el caso de Yailene con 6ix9ine, al ella ser violentada, ella también lo violenta a él. Entonces, ese es el patrón que uno sigue repitiendo. Y también iba a mencionar que yo entiendo que los niños, hay una diferencia muy grande cuando están criando las niñas y los niños. Porque las niñas, tú no puedes ser una rabiota. Tú no puedes, cuidado, pero los hombres no. Los niños de este chiquitico están cogiendo su pique y estrellando y usando la violencia como una manera de expresarse. Entonces, lo van normalizando. Ya cuando no estás grande, ellos te han impuesto a hacer eso. Que no lo ven como nada del otro mundo. Sí, así es como que los hombres no lloran. Que le dicen a los niños desde pequeños lo mismo. Exactamente, y no nada más eso. Los mismos padres van normalizando a los niños de que yo te amo y por eso yo te doy. Entonces, cuando uno está grande y uno tiene una relación, él me ama por eso que él me da. Entonces, uno inconscientemente, inconsciente, porque te lo estoy diciendo yo, yo nunca le he dado a mi hija porque no le quiero enseñar a ella que el abuso es normal. Entonces, uno como una sociedad, tenemos que criar nuestros hombres, nuestros varones, mejor, no dejar que ellos se expresen de una manera violentosa y enseñarle lo que es el amor, revaluar lo que es el amor. Porque entendemos que el otro es que te completa. En esa misma línea vemos a varones pegándole a una niña y los padres no le corrigen a ese varón y le dicen, a las niñas no se le pegan. Sino que si la niña le da, le dice, ¿por qué le pegaste? O sea, le regañan a la niña. O qué tú hiciste que él te dio. Exactamente. Van justificando. Es que todo es de la familia. Porque mira, yo te voy a hablar de mi... Algo personal, bien personal, que nadie sabe. Yo tuve una relación hace mucho tiempo y todo lo que me hacía esa persona, la familia lo apoyaba. Sabiendo que estaba abusando de mi confianza, de lo buena que yo fui, y la familia se lo aplaudía. Y eso es lo que te estaba diciendo, que eso viene de este niño. Esa persona pensaba que lo estaba haciendo bien, ¿me entiendes? Pero detrás de esa persona hubo un rechazo de su padre cuando estaba pequeño, una ausencia de madre. O sea, falta de amor, ¿me entiendes? Entonces yo, que vengo de un núcleo familiar completo, entendía que eso no era lo que yo quería, ¿me entiendes? Porque a mí me educaron con amor, con valores, con principios. Entonces ahí es que tú como mujer dices, espérate. Ya no más, pero cuando tú te encuentras ya en el fondo y perdida. Porque tú aguantas, eso mismo, para que la sociedad no te critique, para que la sociedad no te juzgue, de que hoy tú estás con uno y mañana con otro. ¿Me estás entendiendo? Pero ese es el peor error que uno puede cometer. Mira, la violencia este fin de semana también se hizo presente dentro de la música urbana. Y vimos a Rochi con otro exponente también llegar a los golpes. ¿Qué piensan ustedes de eso? Bueno, yo no sé sonido. Ahora mismo le acabo de dar una galleta a Honguito. ¿Quién la vio? Ah, por una moda. Yo no sé. ¿No será que viene una música por ahí? ¿Una colaboración? Yo entiendo que el dominicano no sabe gestionar sus emociones. Y que lo primero que ellos hacen es ser violentos. La solución para todo. No no estaba nada. Todo el mundo está regalando galletas como que son dos por uno. Ya se han perdido la comunicación. Y también que el hecho de las redes sociales, que ellos son gente pública, personas, son figuras públicas, que la gente los ve como ejemplos y al final no terminan siendo ningún ejemplo. ¿Entiendes? Es que siempre va de la mano con ese ego de hombre. No se dejan. Como yo no me dejo, yo le doy para allá. Porque últimamente nosotros mismos hemos hecho artistas, influencers, que no tienen ni idea lo basura que son. O sea, esas son las personas que hoy en día le están enseñando supuestamente a nuestros hijos ser así. Sí. ¿Tú me entiendes? Pero no tienen ni un cese ni de educación, ni de valores, ni de criterios. Y somos nosotros mismos como sociedad que le estamos dando ese poder a ese tipo de personas en las redes sociales. Porque lo consumimos. Pero, por ejemplo, en el caso de Roxy, yo anterior a su situación, de lo que pasó que cayó preso, que se siente que de cierta forma ha tenido su baja, yo no lo había visto en ese ámbito. Pero ahora lo estamos viendo en muchas situaciones. Porque pasó el tema de la niña, pero era algo totalmente distinto. Ahora está el tema de... No sé, aunque es un poco ya viejo el tema, eso mismo pasó en la discoteca cuando hubo ese tema de violencia. Hubo gente que lo justificó, hay gente que no lo justificó. Yo tengo mi propia opinión, obviamente. Ese es su estilo de forma, de show. Pero, sin embargo, se salió de las manos y llegó a un tema muy fuerte donde la persona que estaba ahí tampoco pudo controlar ningún aspecto en el momento. Ni se fue, sino que se quedó. Vimos esa bocina que cantó mucho en la cabeza de alguien. Sí. O sea, estamos viendo... Violencia tras violencia. ¿Y a qué se debe lo de la galleta de ahora? ¿Qué fue lo que pasó? No, no, o sea, no me quiero meter muy en lo hondo porque no tengo la noticia en la mano, pero sí hay una ola de violencia que se está haciendo notar mucho. Pero eso viene ya de décadas. Eso viene de Trujillo. Esa violencia y ese animalismo. ¿Me entiendes? No, pero está peor, mi amor. Pero hubo un tiempo que no era así. A la luz pública. Pero eso siempre, y mira lo que pasa, eso de los niños ser abusados, de los hombres matar a las mujeres, todo el mundo cuando pasaba era una vergüenza hablar de eso. Ahora no, ahora queremos justicia, ahora queremos justicia. Pero antes eso pasaba igual o más, pero no teníamos el valor de hablar de esos temas. No, tú sabes que como ahora mismo el internet está mucho más avanzado, es más fácil para que todo sea viral. Pero déjame yo decirte algo, es que la salud mental hoy en día está muy descuidada en nuestro país. Aquí tú puedes ver una persona muy normal, muy bonita y quizás es la persona que más problemas mentales tiene. Entonces vas guardando por dentro ira, rencor, rabia y nada más por tú mírame mal o cortar, ya yo me la cogí contigo. Pero ese ejemplo viene desde nuestros leaders, porque los mismos policías se ponen violentos con los ciudadanos y ellos están... Pero es por eso mismo, no hay ni siquiera una ayuda mental, o sea, a los mismos policías no lo ponen en ese... Pero miren qué pasa. Ahora, yo voy a corregirte, si hay una ayuda mental, porque aquí hay entes gubernamentales que prestan ese servicio de psiquiatría. Mi amor, pero si tú no lo vas a ver, la gente entiende que si hacen eso es porque están locos. Pero es muy diferente permitir que un policía esté en su trabajo sin tú saber cómo está. Lo estudian, lo chequean, lo analizan. No hay un sistema educativo de apoyo. Pueden existir las instituciones, pero realmente está pasando algo y es que no lo quieren ver. Primero decían, ¿para qué un psicólogo? Yo no estoy loca. Yo no estoy loca. ¿Para qué un psiquiatra? Yo no estoy loca. Todavía lo dicen. Y segundo, ya no podemos seguir en esa historia que cuando Trujillo... No, 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 no. Estamos en pleno siglo XXI y tenemos que avanzar y tenemos que posesionarnos con lo que tenemos. Porque así como la tecnología avanzó, no podemos seguir justificando que eso viene de décadas. Porque de décadas venían los hombres teniendo dos mujeres, de décadas venían violentando. Y ya nosotros tenemos que ser la voz. Nosotros tenemos que ser esa persona donde diga no más. Stop. Adem, pero antes de finalizar, tú sabes también otro problema. Justo el tema. Yo, yo personalmente una vez recurrí a una psicóloga porque ya no aguantaba más. Tenía tantas cosas por dentro y qué hablar que voy a donde una psicóloga. Y no es por hablarte mentira, pero esa persona tenía más problemas que yo. Sí, sí, sí. Te lo juro, te lo juro. Yo estaba más preparada que ella. Terminaste llorando. Ah, la psicóloga, tú dices. Yo terminé, yo terminé aconsejándola. Ay, qué fuerte. Porque es tan fuerte la situación que hasta el marido a ella la dejó. Y ella, en la sesión que yo pagaba, era ella que se desahogaba. Mi amor. Yo creo que tus temas son de alto interés para nuestro público, que nos sigue a través de la red oficial y está siempre atento ahí y pendiente de todo el contenido de nosotros. Vamos a traer más temas de estos que yo sé que la gente siempre está apelando más que un debate o un consejo que es súper importante. Y bueno, nada, Adens, tú tienes algo que agregar, algo que quieras decir. Como siempre, señores, gracias siempre para todos ustedes. Lion Belleza, quien realza la belleza femenina. Si tú quieres verte bella y hermosa, Lion Belleza llega para ti. Como también, no puedo dejar de recomendar a cunas importadas. Si tienes un bebé, un baby shower, un cumpleaños, lo que sea para ese bebé hermoso, cunas importadas llega de la mano para realmente consentir a tu bebé. Ya yo quiero ser papá. Miren, chicas, recuerden que si no están en la red, no están en nada. Crow Studios presenta En La Red. Con nosotros, sus presentadoras oficiales, Isbeli Soto, Jainel Hungría, Adens Naranjo y Grace Reyes. Bienvenidos a En La Red.